Juegos.tv Conocida como los Watchers y para ello controlaremos a Will, un hombre con múltiples recursos para lograr esta importante misión. Siendo un juego creado por una desarrolladora acostumbrada a los altos vuelos, Dark Void mezclará a la perfección acción por aire y por tierra. Y es que Will podrá moverse por ambos planos con total libertad. Así, nuestro protagonista podrá alcanzar grandes distancias sin problemas recurriendo a sus propulsores, por lo que la enorme extensión de los escenarios no será un problema para Will. Una vez estemos en tierra, el juego adquirirá un matiz al más puro estilo Gears of War, intensos tiroteos donde la cámara se pegará al hombro del protagonista y la acción pasará a ser la de un típico shooter en tercera persona. Por ahora y a pesar del mucho tiempo de desarrollo, Dark Void tiene una pinta estupenda y va a ser una de las principales apuestas de Capcom para los próximos meses. Tres subes dobles a puntojuegos.tv surca los cielos disparando sin descanso. No olvides pasarte por nuestra tienda online.